Está la peña del Atlético, en donde hay... Sí, se confunde porque son los mismos... Atención porque atacan los leones, la pelota queda y no se puede creer lo que se acaba de perder solo, solo, solo y frente al portero, una falla garrafal. Tuvo la primera en el conjunto visitante y atención con lo que están generando por izquierda. Atención con gente como Raúl García, con Berenguer y por supuesto con Íñigo y lo que puede hacer Iker Muniain. Esta era para abrir el marcador, señores. Hay un rebote, ¿no? Hay un rebote. Es un desvío y no está bien perfilado y lo que trata de acomodar el cuerpo para definir, ya no le da tiempo. Sí, sí, sí. Te decía de la gente de la peña...